Miquito Y las noches estrelladas La luna por el oriente Alumbra en las madrugadas La luna por el oriente Alumbra en las madrugadas Hola con todos, bienvenidos a esta serie documental que se den tumbasacar acerca de los alcaldes de Quito. Es muy importante tomar en consideración la evolución política institucional y la forma de gestión, así como los antecedentes en la implementación de las políticas públicas que han tenido las ciudades. Muchos han hablado del nivel central del nivel nacional de gobierno, pero tanto y muy importante es conocer lo que ocurre en los niveles locales de gobierno, sobre todo como la autoridad, que es la que está más inmediata a las necesidades de la población, ha respondido a sus quejas, a sus inquietudes y asimismo ha sabido responder a la evolución social, económica, institucional y demográfica de las ciudades que como tal siempre han tenido alteraciones a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar desde el año 1946. ¿Qué ocurrió en el año 1946? Ocurrió que el espacio político local se democratizó y hubo una apertura electoral para que los ciudadanos de cada uno de los cantones del Ecuador elijan a sus autoridades locales, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Pocos años antes, en 1944, el Ecuador fue testigo de la mayor movilización social y popular que tuvo lugar en el Ecuador republicano del siglo XX. Había ocurrido que tras la traumática derrota militar que sufrió el Ecuador ante la invasión peruana de 1941, ante la mala gestión despótica, autoritaria y muy vinculada a las élites por parte del gobierno oligárquico liberal de Carlos Barrera del Río, partes del ejército, así como sectores del partido conservador, incluso sectores del partido liberal, no se diga la izquierda, y todos los sectores populares del país estaban profundamente insatisfechos con el gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río. No solo por su política despótica, que incluía, entre otros mecanismos, el espionaje, la represión, a través de cuerpos de policía militarizados denominados los carabineros, inspirados bajo la más rígida doctrina de asepsia social y de control social, implementados por los carabineros de Chile. El gobierno de Arroyo del Río, por tanto, era el emblema del autoritarismo central, del despotismo, pero también de la indolencia nacional. El trauma de haber perdido la mitad del territorio nacional tras la invasión de 1941 y el consiguiente firma del protocolo del Río de Janeiro en el año 42 habían significado una humillación a la dignidad nacional. Por consiguiente, toda la oposición política a nivel nacional del Ecuador se había unificado en torno a Acción Democrática Ecuatoriana, una coalición conformada por la izquierda, el Partido Conservador y las facciones del Partido Liberal. Cuando se avecinaban las elecciones de 1944, se rumoreaba de que el heredero de Arroyo del Río, el presidente de Arroyo del Río, el señor Albornoz, iba a ganar, pero mediante un trago. El clima social cada vez iba crispando más y más. Era una elección, o con una campaña electoral, muy violenta, con mucha persecución a los candidatos de oposición. Cabe citar que esta violencia tenía antecedentes, puesto que en las anteriores elecciones de 1939, el presidente de Arroyo del Río había cometido un fraude. El pueblo cuadrado sabía que Arroyo del Río gobernaba gracias a un escandaloso fraude electoral, el cual perjudicó a José María de las Pibarra, que pues tuvo que huir a Colombia en calidad de refugiado político. De esa manera, había un clima político en el país, en el cual, al mismo tiempo que se rechazaba el gobierno de Arroyo del Río, se clamaba por el retorno del amado caudillo José María de las Pibarra. Cuando se avecinaban las elecciones, por consiguiente, de 1944, el pueblo estaba muy indignado, porque con toda esta serie de antecedentes, una nueva sospecha de fraude era algo que no estaba la gente dispuesta a perdonar. Por consiguiente, la campaña se tornó muy violenta. Muchos locales del candidato oficialista al gobernador fueron apedreados. Finalmente, el ejército decide sublevarse y en Guayaquil se produce una escandalosa escaramuza en el cuartel de los carabineros que incluyó un gran derramamiento de sangre. El pueblo toma las calles, toma la justicia por mano propia y se cometen actos de barbarie en Guayaquil, pero también en robamos. Muchas personas del gobierno liberal de Arroyo del Río habían sido linchadas. Esta gran movilización social tuvo lugar en todas las ciudades del Ecuador exactamente el 28 de mayo de 1944. La movilización y el estado de emoción era tan alto que el gobierno de Arroyo del Río tuvo que renunciar y irse al exilio. Finalmente, el pueblo ecuatoriano acoge a su amado caudillo, a su amado Mesías, José María Velázquez Ubarra, que desde el plazo de Pasto en Colombia había regresado a Ecuador, a Quito concretamente, con una enorme caravana motorizada. Caravana que lo recibe enormemente en el centro de Quito y las multitudes lo aclaman sin el voto presidente constitucional de la República del Ecuador, apoyado por esta amplia coalición de partidos políticos denominado el año. Lo que hace esta amplia coalición de partidos políticos es sugerir a Velázquez Ubarra que se instale una asamblea constitucional constituyente que funcionó en la Plaza de Toros del Monte en el centro histórico de la Chua de Quito. La asamblea constituyente implementa importantes reformas sociales, importantes incorporaciones en materia laboral, social, en el periodo de justicia, implementa un sistema de equilibrio de poderes, un poder legislativo bicameral. Era una buena constitución según la historia del derecho constitucional ecuatoriano. Pero entre otras medidas, y aquí al tema que nos enfoca en esta serie que vamos a implementar, se habían desarrollado importantes avances en el texto constitucional, en el sentido de que a nivel local, tanto en los municipios como en las prefecturas, el pueblo iba a elegir a sus autoridades. Era algo que no se había producido antes, porque los alcaldes y los prefectos eran designados directamente por el poder central. Por consiguiente, lo local se convierte en un espacio de democratización. Y este es un espacio, este es un avance muy importante que tiene Ecuador en relación a muchos países del área andina y de la propia hemónica hispana. Incluso el Ecuador se antecedió por casi cuatro o cinco décadas a la democratización de las ciudades al otorgar a sus residentes el derecho a elegir a su autoridad. Por consiguiente, la primera elección que se lleva a cabo para elegir autoridades tiene lugar en el año 1946. Y en dichas elecciones, pues, se enfrenta un señor, el Bustamante del Partido Liberal, Isaac Lovato del Partido Socialista, y Jacinto Quijón y Camaño por el Partido Conservador, siendo este último el que gana las elecciones y es el primer alcalde de Quito electo en esta coyuntura. ¿Quién era Jacinto Quijón y Camaño? Jacinto Quijón y Camaño era un hombre de la alta aristocracia quiteña, un hombre potentado, lleno de muchas haciendas, tierras, un hombre con buena fortuna, pero también un hombre profundamente comprometido con las causas sociales, con la investigación científica y pionero de la investigación arqueológica en el Ecuador. Quijón y Camaño, dueño de la actual casa que se conoce como la Circasiana, ubicada en las avenidas 10 de Agosto y Colón, en el centro norte de la Ciudad de Quito, gozaba de una buena relación social con la alta élite de la ciudad. Quijón y Camaño forma parte o creó de importantes movimientos obreros de orientación católica que, entre otras cosas, fueron pioneras en el mutualismo, es decir, en el crear primeras esfuerzos de atención social y comunitaria, atención médica, a las familias de los obreros agremiados en estas estructuras sindicales, bajo una estructura, o bajo un pensamiento guiado por la Iglesia Católica, que condenaba abiertamente la doctrina marxista comunista de la lucha de clases, y porque por el contrario buscaba la cooperación de clases. Por eso no es de extrañar que la lógica o el pensamiento de este partido conservador ecuatoriano y de estos jóvenes de la élite quiteña dentro de la cual formaba parte Quijón y Camaño, tenían una visión profundamente social y de inclusión, pero no marxista. Eran profundamente católicos y bajo esa óptica es que Quijón y Camaño implementa sus políticas una vez que es elegido alcalde de Quito. Cuando Quijón y Camaño asume la alcaldía de Quito, primero que nada, implementa una severa política de austeridad y de exigencia y de buena administración en el gasto público. Tanto es así que durante la gestión en este periodo los alcaldes gobernaban un año o dos y la constitución del 1944 y después la del 46 otorgaban a los alcaldes en todo el país dos años de periodo de gobierno. Por consiguiente, durante estos dos años Quijón y Camaño dejan un superávit fiscal en la caja del municipio haciendo obras de importante trascendencia para la ciudad. Quijón y Camaño al mismo tiempo se caracterizó por la política de haber defendido los intereses municipales al haber hecho al haber sido que viera alcalde que crea una ley que regulaba los salarios y la carrera civil y administrativa de los funcionarios públicos del municipio de Quito. Pero también Quijón y Camaño se preocupó de sacar de circulación los viejos tranvías que vemos en muchos antiguos postales de Quito e implementar un moderno sistema de autobuses en la ciudad. Dichosa de paso que en esta coyuntura fueron dos las líneas de buses que daban el servicio a una ciudad todavía jardín cuyos límites no pasaban al norte de la avenida Colón y al sur máximo de la ferroviaria. Quijón y Camaño se caracterizó por las obras que vamos a mencionar a continuación. Primero que nada él estuvo preocupado por implementar una serie de publicaciones denominada colección de documentos sobre el Obispado de Quito dado el aniversario de la erección o la creación del Obispado de la ciudad. Importante tema para un alcalde de profunda vocación católica. Al mismo tiempo Quijón y Camaño nacionaliza la empresa que hasta ese entonces abastecía de luz eléctrica a la ciudad de Quito compañía que por un tiempo pasará a constituirse la actual moderna empresa eléctrica que ha sido la empresa que ha dado electricidad a la ciudad de Quito. Entre otras de las obras que implementa o otro de los avances que implementa el alcalde es que en el consejo municipal de dicha administración formó parte de la primera mujer en la historia del país. La doctora Isabel Robalino Boyle una distinguida mujer muy comprometida con las causas sociales del país. Parte de la sensibilidad del alcalde con los sectores populares de la ciudad de Quito se vio reforjada en un activo trabajo en favor de la urbanización y en favor de la hábitat de estos sectores sociales y populares. Así Jijón y Camaño implementa la urbanización del barrio obrero Vicentino de Chirillacu construyó el estado barrial de la parroquia Alfaro en la ciudad de Quito. Se planificaron y se construyeron algunos mercados mediante concurso convocado por el consejo municipal. Preocupado por la salubridad pública de la ciudad al mismo tiempo Jijón y Camaño implementó modernas canalizaciones y tuberías de hormigón. Cabe indicar que las aguas hervidas para esa época no eran de hormigón entonces Jijón y Camaño da un importante avance en ese sentido para que el centro histórico que era principalmente el casco de la ciudad de los años 40 pueda desfogar sus aguas a través del hormigón. Al mismo tiempo durante la administración de Jijón y Camaño se levantaron los monumentos al hermano Miguel. Otra obra importante de Jijón y Camaño es que él rellenó una parte de la quebrada de El Señor en la Magdalena. Al mismo tiempo se instaló una turbina de generación eléctrica en el sector de Amaguaña al mismo tiempo instaló una bomba para extraer el agua en la parroquia de Tumbaco preocupándose de esta manera por un servicio básico como el agua en la parroquia rural de Tumbaco en ese entonces. Y en lo que respecta a Vialidad Jijón y Camaño construyó un nuevo camino que va de Puellaro a Guayabamba y construyó el puente del camino que une a Puembo con la estación del ferrocarril época en la cual toda esta zona de Quito pues estaba rodeada de haciendas y hermosos valles muy fructíferos agrícolamente hablando. Se dijo que Jijón y Camaño implementó dos líneas de buses en la ciudad de Quito uno de los cuales una de estas compañías salía desde el barrio de Huápulo del tradicional sector de Huápulo circulaba por todo lo que actualmente es la avenida 12 de octubre y concluía su recorrido en el centro de Quito atravesando por supuesto el hermoso parque de la Alameda considerado asimismo un jardín un parque muy emblemático con el correspondiente observatorio astronómico y un lugar en el cual las clases medias y altas disfrutaban al aire libre al mismo tiempo que los niños las niñas disfrutaban de juegos ornamentales en esta lírica tranquila señorial ciudad y al mismo tiempo ciudad jardín en la cual era muy frecuente ver en los balcones y en las calles de la ciudad ver volar a quindes y colibrillas Gijón y Camaño uno de los alcaldes más importantes de la ciudad el primer alcalde elegido por voto democrático y un alcalde que hizo muchísimo por la promoción social popular y una eficaz pulcra administración municipal y un delicado manejo de la gestión pública Gijón y Camaño morirá en el año 1950 por problemas en su estómago dejando tras de sí no solo la actual casona de la Fiscasiana sino un riquísimo legado en investigación arqueológica Gijón y Camaño un alcalde que permanece y debe permanecer en la memoria de todos los quiteños Gijón y Camaño Gijón y Camaño